Todos los veranos salta al tapete la problemática sobre las playas privadas en Chile. El Ministerio de Bienes Nacionales hace unos días dio a conocer un listado con 20 playas en esta situación, de las cuales 9 se agregaron recientemente, y donde Iquique aparece en el informe con un sector al interior del Club Náutico en la península de Cabancha. El decreto 1939 del año 1977 garantiza libre acceso a todas las playas y ríos en Chile, algo que no se estaría cumpliendo en la ciudad. Nosotros creo que damos todas las facilidades para que la gente pueda ingresar de acuerdo a los terrenos que están considerados dentro de la ley. Nosotros protegemos nuestra propiedad de privada, y de hecho usted ve en el cuadro que hubo, hay cuatro playas que tienen un acceso tal vez limitado. Para ingresar a esta playa, separada por una reja de 20 metros de la Caleta Cabancha, el público debe caminar y bajar por una pendiente rocosa, ya que según la administración del Club Náutico, los visitantes no pueden ingresar por sus instalaciones. Por un costado hay un camino que está abierto, con una reja, y tendrían que ingresar hacia el fondo, donde el corpón del sector público. El sector público es desde la más alta marea hasta hacia el mar. ¿Pero hay algún inconveniente, por ejemplo, que familias ocupen aquí la arena, el tema de la playa, para poder pasar una tarde de agrado? No hay ningún inconveniente, ninguno, pero el acceso es por allá. La situación es analizada por la directiva de pescadores de Caleta Cabancha, quienes dicen es un tema entre privado y el Estado, mientras desde el gobierno aseguran que el paso se debe habilitar. Y esa vez no era una playa, sino que era como una parte, como un mes o dos mesos de arena que había ahí, como que nosotros íbamos a calar para los pejerrey y todas esas cosas. Con el tiempo, bueno, pasó a ser ahí clunáutico y ellos arreglaron esa playa. No tengo nada que decir yo de que por qué es dueño la playa, eso no me corresponde a mí. Esos son temas de la autoridad. Desde el año 98, no es cierto que las playas en Chile son públicas, y por lo tanto el acceso debe ser libre para todos. Ahora, hay algunos entes que tienen, entidades, perdón, que tienen concesiones marítimas. Ahora, está bien, eso me imagino que tienen, muchas de ellas tienen sus papeles al día y todo esto, pero lo que sí está muy claro es que estos establecen un paso que es de servidumbre. Mientras la ciudadanía no está de acuerdo que existan estas playas privadas. Yo creo que las playas deberían ser públicas, aptas para todo el mundo, no debería existir lo privado. Me venía a bañar acá cuando chica y todo el asunto. Complicado el acceso ahora, ¿no? Ahora no, realmente no he ido ahora, pero yo creo que sí, difícil, porque tienen todo cerrado, todo con reja y todo eso, y entonces hay a veces niños que se saltan también por ahí y no debería existir eso. Hay que abrir las patas de agua, si todos tienen derecho a su agua. Aquí no pueden, nada, nada, no yo sé, ellos ocupan el local arriba, no la playa. Durante el periodo del 2011 y el 2013, el Estado solucionó 44 casos de playas privadas denunciados y 31 quedaron con accesos habilitados. Concurrimos hasta la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales, pero no pudimos obtener la versión de la directora del servicio, pues esta se encontraba con días administrativos. Gracias. 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 Gracias.